La actividad sabatina arrancará en el Estadio Benito Juárez a las 5 pm con el duelo entre Oaxaca y Lobos Huap. Los anfitriones están fuera de puestos de calificación, sin embargo, un triunfo los meterá de lleno en la lucha por el boleto, mientras que los visitantes querrán mantenerse en los lugares de la fase final. Los pupilos de Ricardo Rayas piden de perder en calidad de visitante ante Necaxa, sin embargo, en casa suma tres triunfos y un descalabro, por lo que buscará un resultado positivo. La última vez que jugaron como locales, derrotaron a Correcaminos. El conjunto de Ricardo Baliño viene de dividir unidades con Altamira, tiene ocho encuentros sin conocer la derrota e intentará alargar su racha. El juego más reciente fuera de su territorio fue ante Dorados y terminó en empate. Alebrijes es octavo en la clasificación con tres unidades, los Dicántropos tienen 14 puntos y son quintos. Para MBM Deportes, Jair Toledo.